Lo formamos en 1984. Mi profesión es, soy un antropólogo forénsico. Estamos dándole identidad a restos que hace 30 años que están entogados como NN. La historia del equipo argentino de antropología forense, que este año cumple 29 años, y esta historia comienza en el año 84, con el retorno de la democracia, recién asumido Alfonsín. Empiezan a encontrar en los cementerios en la provincia de Buenos Aires, cuerpos NN enterrados, es decir, sin nombre. Hicieron la denuncia, entonces el gobierno de Alfonsín invita a un antropólogo norteamericano, se llama Clyde Collins Snow, que de alguna manera es el mentor del equipo de antropología forense. Clyde Snow viene a la Argentina, asesora sobre cuáles son los métodos que hay que utilizar para la exhumación de cuerpos y la identificación, que son las técnicas que usaban los arqueólogos para la identificación de restos prehistóricos. Esto fue muy importante porque fue lo que permitió empezar a hacer las identificaciones que después se utilizaron en el juicio a las juntas. Es decir, imaginémonos el juicio a las juntas sin las pruebas, las pruebas duras, las pruebas científicas. Es decir, solamente con las pruebas testimoniales y con las pruebas documentales. Es decir, el juicio a las juntas quizás no se podría haber hecho o hubiese tenido otro resultado o hubiese estado realmente muy pobre de pruebas. Después esas mismas pruebas que aportó el equipo argentino de antropología forense se utilizan en los juicios de lesa humanidad, que son más de 200, que se están llevando a cabo a partir del 2003, que se derogaron las leyes de punto final y obediencia de vida. Los dos grandes problemas, más grandes problemas de la represión son la desaparición de personas y la desaparición de los nietos. Es decir, los nietos desaparecidos. Junto con el tema del ADN de los huesos también se descubrió el índice de la abuelidad. Cuando se declararon durante el gobierno de Menem las leyes de punto final y obediencia de vida, fue por un lado un momento de desazón y por otro lado de fortalecimiento. Porque el equipo se quedó con toda la responsabilidad y bueno, ellos siguieron adelante y en realidad frente a la crisis ellos lo vivieron como oportunidad y en lugar de deprimirse se fortalecieron y ese fue el momento de mayor fortalecimiento del equipo. Trabajaron en más de 45 países y no solamente trabajaron haciendo casos sino que ellos intentan dejar un equipo local forense funcionando. La gente del equipo con la cual yo estoy vinculado también se dio cuenta por las cosas que yo preguntaba y por la manera en que íbamos a hacer un trabajo profesional y con el respeto que se merece la causa. Es decir, cuando uno hace un trabajo de un equipo uno tiene que no solamente comunicar el trabajo del equipo sino hacerlo también con el mismo estilo de comunicación que tiene el equipo. Es decir, que uno tiene que adaptar la estética y el tratamiento del documental a los conceptos que maneja el equipo, a los conceptos éticos que maneja el equipo.